Bien, avanzamos en la información de esta mañana después del sistema frontal que ha afectado a la zona centro. Ya se realizan los primeros balances desde la ONEMI. Vamos a tomar contacto con José Miguel Mardones para tener más detalles al respecto. José, ¿qué tal? Buen día. Exactamente, SEA. Estamos desde muy temprano en la Oficina Nacional de Emergencia para llevar todos los detalles, los últimos balances que se han realizado desde acá, desde las autoridades. Lo veíamos hace algunos minutos a través de nuestra pantalla, como el director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, hacía un balance. Quiero que pasemos a revisar nuevamente sus palabras para que nos quede claro cuál es el estado de los avances que ha tenido este sistema frontal, cómo también han ido progresando los distintos arreglos que se están realizando en la región metropolitana. Antes de presentar a Ricardo Toro, me gustaría contarte que se mantiene la alerta temprana preventiva en la región de Coquimbo, el Maule y Valparaíso, alerta roja en la región metropolitana por el núcleo frío en altura y en las comunas de San Fernando, Nancagua, en la sexta región. Alerta amarilla en la sexta región, particularmente en la zona de Rancagua. Hasta esta hora de la mañana, Sebastián, tenemos el registro de dos personas fallecidas, una en la región metropolitana, otra en la sexta región, particularmente en el sector de las Termas del Flaco, 10 desaparecidos, 7 en la sexta región, en este mismo sector de las Termas del Flaco y 3 en la región metropolitana, en el sector de San José de Maipo. Es importante también consignar en este despacho, Sebastián, lo que conversábamos esta mañana desde la ONEMI. Van a comenzar a evacuar a las personas que se encuentran aisladas en las Termas del Flaco a través de rescate aéreo. Van a llegar al aeródromo de San Fernando. Pero recordamos ahí, siguen aún 7 personas desaparecidas y se está trabajando en la búsqueda de esas personas. Vamos a escuchar entonces ahora al director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro, quien hace un balance de los avances, valga la redundancia, que se han logrado hasta esta hora de la mañana. Escuchemos. La mayor situación de emergencia se han reportado en las regiones metropolitana, de Ojiquín y Valparaíso. Al momento se mantienen dos personas fallecidas, 10 personas desaparecidas, 359 damnificados y 21 albergados. También se mantienen 429 personas aisladas. Respecto a la afectación a viviendas, se registra una vivienda destruida y 139 con daño mayor. El dato más importante a esta hora es que, de acuerdo a la información entregada por Aguas Andinas, desde las 6 de la mañana de hoy, el 52% de los clientes afectados por el corte se le está normalizando el servicio. Escuchamos entonces a Ricardo Toro, director nacional de la ONEMI. Hay que actualizar el dato de la reposición del servicio de agua potable. Lo veíamos también hace un rato en nuestra pantalla. En el Twitter de Aguas Andinas veíamos que, a esta hora de la mañana, el 68% ya de los clientes que no tenían agua están recuperando el servicio. Es un proceso gradual, lo hemos dicho de mañana en directo. Es un proceso gradual que va a durar hasta aproximadamente las 18 horas. Y vamos a ver entonces ahí cómo va evolucionando eso. Depende mucho también la reposición en el suministro de agua potable para que comiencen también a funcionar los distintos establecimientos educacionales que sabemos hoy están suspendidas sus clases. Es importante también que mañana, si es que los colegios vuelven a clase, si es que las universidades también retoman los estudios, ver cómo se comporta el tránsito. Porque efectivamente hoy se enfrentó una contingencia en la mañana cuando las personas volvieron a retomar su vida laboral en las arterias principales de Santiago. Vamos a ver cómo se comporta el tránsito mañana también cuando regresan los estudiantes de cumplirse entonces lo que decían respecto al suministro de agua potable. También conversamos en esta pauta informativa del ONEMI con el Superintendente de Servicios Sanitarios, refiriéndose al corte en el suministro de agua potable y también haciendo alusión a la investigación y a la constante fiscalización que tienen respecto a aguas andinas. Escuchemos. Las condiciones del río han mejorado y esperamos que esta tendencia se mantenga. Ya estamos por debajo de las 4.000 unidades de turbididad en la toma independiente donde se capta la mayor cantidad de las aguas. Y la producción está bastante normalizada. Ya tenemos del orden de 18 metros cúbicos por segundo de producción sumando las plantas, viscachas y florida. Con esto ya se ha podido iniciar la reposición del servicio. Hasta el momento se tiene un avance importante. De todas maneras se mantiene la proyección de que esto va a estar completamente normalizado hacia las 18 horas. Y efectivamente se está iniciando una investigación y al término de esa investigación se determinará cuáles son las responsabilidades de la empresa. Escuchamos entonces al superintendente de Servicios Sanitarios decir también Seba Mata que hasta ahora aún hay 12.707 personas sin suministro eléctrico. Dicen también que durante el día debiese haber ahí un arreglo para todos esos clientes que están sin electricidad. Por otro lado también, desde la vereda de Meteorología, conversamos con Jaime Leiton, quien dice que quedan por llover aproximadamente 5 milímetros en Santiago para completar un total de 90. Escuchemos entonces un poco lo que se viene en el pronóstico de Meteorología. Con lo que resta de precipitaciones aquí en la región metropolitana se va a totalizar entre 80 y 90 milímetros para este evento entre el sector céntrico y el sector oriente de la capital. Y en relación a las regiones más hacia el norte, van a continuar precipitaciones desde la región de Rancagua por el sur, en el sector oriente, chubascos de características débiles, situación que se repite para las regiones de Valparaíso, Coquimbo, con totales estimados en 5 milímetros el resto del día, finalizando ya al final del día lunes 18. Las temperaturas máximas van a oscilar en torno a los 16 grados y también la precipitación llega al sector sur de la región de Atacama, en el sector precordillerano y alto del valle, así como en la cordillera hacia la zona norte exclusivamente en ese sector. Pronóstico de Meteorología en la voz de Jaime Leiton. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de eso, porque nos han llegado algunos comentarios por Twitter. Está lloviendo en algunos sectores de la capital, nos escribían hace un rato desde el bosque, desde la cisterna, diciéndonos que estaba lloviendo intensamente en esa zona. Según decía Jaime Leiton, este lunes con el agua que va a caer se deberían completar más o menos 90 milímetros de agua caída, 90 milímetros que dejaría este sistema frontal, que como lo hemos dicho en CNN Chile ha causado estrago, lo veíamos ayer también en una transmisión continua que tuvimos. Finalizar diciendo que los pasos fronterizos, los libertadores Pehuenche y Vergara se encuentran completamente cerrados. Y finalizar también contándole a toda nuestra audiencia que 49 rescatistas chilenos viajaron a Ecuador también para ayudar a este país vecino que está viviendo una gran emergencia con este terremoto que también hemos estado contando a través de nuestra pantalla. Seba. Bien, pues muchas gracias, José, por el reporte desde la ONEMI. Hasta pronto.